En María de Huerva, Elena Burillo nos recibe en su línea, con Dumper y a lo loco. Eso sí, hoy parece que viene acompañada. ¡Hola! ¡Hola! Os presento, esto es mi hermana Isabel. Isabel acaba de llegar de Argentina y hoy le he engañado para que nos ayude. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola Isabel! ¿Cómo estás? Muy bien, con un poquito de alergia, pero muy bien. Entonces, ¿también te gusta el campo y las ovejas como a tu hermana? No mucho, la verdad. Es que el campo no me sienta muy bien. Me da mucha alergia a los animales, el polvo, las ramíneas, pero yo, por ella, lo que sea. Ayudar. Es lo que toca. ¿Y qué hacéis las dos ahí montadas? Este es un Dumper que se usa para construcción, pero ahora nosotros como no... O sea, les damos a las ovejas manzanas, es una dieta muy variada, pues entonces lo usamos para echárselas más fácilmente y no tener lo que hacer a mano. Entonces cargamos aquí las manzanas y luego se las volcamos. Y con ayuda, pues me ayudará a tirarlas. Vale, que me voy. Cuidado, ¿eh? ¡Vale! Y estas manzanas, ¿de dónde salen? En la huerta, cuando vinisteis la primera vez, visteis que había muchos árboles. Pues son del arbolero de María de Guerva y ahora está seleccionando manzanas y todas las que están malas, pues las da para el ganado. Más arriba, está para adelante. A ver, a ver, pero me tenéis que indicar. Pero Elena, ¿quieres que la primera tabla quede en los primeros palos, sí o no? No sé cómo hay que hacerlo. A ver si estoy moviendo el Dumper. Se está moviendo el Dumper. ¿Esto puede salir bien o mal? Ningún día lo habíamos hecho así. Vale, vale, vale. Ah, pues bien. Confiamos en el Salva. No, es que no se puede tampoco experimentar con la tele. ¡Arriba, Elena! ¡Elena, arriba! Que nunca, que no lo habíamos hecho así ningún día. Lo echábamos con el cajón. Ahora vamos a emplatar. Le vamos a poner una saca cortada por la mitad y extendida en el suelo porque las ovejas si se les manchan la manzana al tener tanto agua, tocan la tierra y se mancha con tierra. Entonces ya no la quieren, ¿sabes? A no ser que tenga mucha hambre. Entonces le ponemos la lona para que no esté tocando la tierra. Sí, vamos a poner tres lonas para que estén más anchas y deja un poco más de hueco por allí. Que si no, estarán encima todo el rato. Si tienen algún trozo de tierra, mejor. Isabel, ¿y tú a qué te dedicas? Yo es que estaba de intercambio en Argentina, pero estudio en la Haya, en Países Bajos. Estudio estudios europeos y la verdad es que esto no es mucho para mí, aunque me gusten los animales. Pero si hay que echar una mano, se echa. Vale, ¿bien? Muy bien. ¿Sabes? Sí. Esa es la actitud. Sí. O sea, si no es necesario, no lo hagas. Ya. Venga. Solo voy a bascular el dumper y si no caen bien, mi hermana con eso tiene que ir tirándolas, las manzanas. ¡Para! ¡Para! ¿Ya está? Sí. Vale. 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 Como nos hemos pasado tres pueblos, pues he pensado que igual separamos aquí con vallas y... Bueno, habéis visto que me han nacido muchos corderitos. Pues entonces, pues entonces les dejamos a esas madres que se coman esas manzanas y estas para todo el resto, porque es que si no, las manzanas pueden empacharlas e incluso matarlas. Entonces, nos hemos pasado pues esas para las otras ovejas. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.